Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde el Estadio Atanasio Girardot les daremos toda la información sobre el Clásico Paisa. Ambos equipos llegan en un muy buen momento al enfrentamiento, que será a partir de las 7.45 de la noche. La ampliación de esta y otras noticias deportivas a la 1 de la tarde por Hora 13 Noticias, cubrimiento total.